Saludamos a uno de los negociadores, senador Iván Cepeda, gracias por atenderlos, buenos días. Buenos días, Julio, es un gusto saludarles. Yo he seguido con mucho cuidado y he podido entrevistar a los protagonistas durante muchos años del proceso de paz en Irlanda. Usted le da una entrevista hoy al país América y usted dice que usted se mira en ese espejo, en Irlanda del Norte. Y Valeria, desde México, nos decía la propuesta del manejo del tema de las armas es parecido al de Irlanda del Norte. Es decir, que el punto de partida no es entregar las armas, sino ese sería un punto de cierre. ¿En eso usted quisiera que se parezca el proceso? Julio, antes de comenzar con ese punto que es muy importante, permítame decir un par de palabras sobre lo que hemos escuchado. Nosotros encontramos un proceso de paz con el ELN suspendido y roto prácticamente durante cuatro años. Se fue adelantado por el doctor Jaramillo y por otros negociadores durante seis años, desde el 2012 hasta el 2018. De ese acuerdo de paz quedó una agenda y el comienzo del tratamiento del tema de la participación, primer punto, y también del cese bilateral. En dos meses de negociación efectiva que hemos tenido con el ELN, el proceso está en el punto en el que se dejó, luego de seis años de negociación y cuatro años de suspensión. Es decir, en dos meses hemos hecho lo que se demoró años en lograr en pasados gobiernos. Ahora, no hemos sido mezquinos ni egoístas frente a ese proceso. Hemos retomado lo que fue dejado por el gobierno del presidente Santos y hemos establecido como principio construir sobre lo construido. Es decir, la paz se hace sin mezquindades, sin envidias, sin egoísmos. Y la agenda que está pactada en este momento, como usted verá, tiene los mismos puntos a los que se había llegado en ese momento del gobierno de Santos, repito, bajo la conducción del doctor Jaramillo. Entonces, dicho esto, lo que hemos logrado en muy poco tiempo es lo que se logró, repito, a lo largo de todos estos años, y yo diría mejorado sustancialmente. Y me voy a referir exactamente, si usted me lo permite, a los puntos en los cuales, creo yo, hay sustancial mejoría. Si usted quiere, podemos hablar de esos puntos porque fueron atacados por el doctor Jaramillo con el mayor gusto. Pero, yendo a su pregunta, en la agenda está pactado efectivamente el punto de las armas. Este no es un punto que se haya omitido, ni que se haya dejado de una manera abierta, como lo que se ha intentado aquí decir. Efectivamente, el punto de llegada del conflicto armado es el fin del conflicto. Durante toda la agenda se dice que el objetivo central es llegar a la superación, es decir, a la terminación del conflicto armado. Y eso incluye, digamos, una solución al problema de las armas. ¿Cuál será? Lo definiremos en su momento. Hay distintos modelos internacionales que se han aplicado frente a esto. Y vamos a escoger cuál es ese modelo. En Colombia se aplicó un modelo con las FARC, pues en este caso habrá que aplicar otro modelo, pero en todo caso ese modelo deberá implicar que el ELN termine obviamente sin armas porque no sería posible la paz sin que eso se produzca de una manera muy clara. Senador Cepeda, un poco para darle la oportunidad a usted de referirse a lo que decía el doctor Jaramillo, yo quiero preguntarle si esta agenda no deja unos puntos como ambiguos y eternos de negociación, que era un poco lo que el doctor Jaramillo decía. Por ejemplo, el tema que Lucas comentaba sobre la erradicación de toda forma de paramilitarismo o el entrar a mirar el modelo político y económico del país, son temas que son tan amplios que pueden dar paso a que la negociación sea eterna y que por ende, digamos, el ELN diga pues como ustedes no han acabado con el paramilitarismo, yo no voy a entregar las armas. Es decir, eso no son, digamos, temas preocupantes dentro de la agenda que a ustedes los van a dejar pues digamos, frente a un proceso que podría ser eterno. No, de ninguna manera. Hay que leer la Constitución, yo creo que ese es un ejercicio que ayuda a entender cosas. La Constitución tiene un artículo hoy que precisamente surgió del Acuerdo de Paz del 2016, el artículo 22A, que dice que el Estado está obligado en todo tiempo a acabar con el paramilitarismo. Ese artículo surgió luego de largas conversaciones en La Habana y dice claramente que el Estado tiene el deber de contrarrestar toda forma de auspicio, connivencia, complicidad, financiación del paramilitarismo. Así que lo que está dicho en la agenda es lo que dice la Constitución. No sé de dónde surge todo este escándalo del doctor Jaramillo sobre una cosa que él mismo pactó en La Habana. Entonces, repito, esto es bueno dejarlo claro y preciso. No estamos yendo ni más allá ni tampoco dejando de aplicar la Constitución. Y en ninguna parte de la agenda dice que hasta que no se acabe el paramilitarismo no habrá ni dejación de armas o respuesta al problema de las armas. Eso no está dicho en ningún lugar. Yo quisiera que si así es, se pudiera decir claramente. Ahora, sobre otros puntos. Pero espere, senador Cepeda, vamos preguntándole punto por punto para que evacuemos las dudas del doctor Jaramillo. Quiero preguntarle sobre la secuencia de la negociación porque este acuerdo con el ELN se va a ir implementando sobre la marcha y no se va a seguir lo hecho en La Habana con las FARC y es que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. En ese sentido, senador Cepeda, ¿cuál es el incentivo para que el ELN deje las armas? Si va a haber, digamos, un cese de hostilidades por un lado o al menos eso se busca y se va a negociar todo, incluso el modelo económico y político y todo se va a ir implementando sin necesidad de que la guerrilla deje las armas. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que eso suceda? No, primero, pues no todo está caóticamente puesto ahí, no, eso no es cierto. Con el ELN se ha adoptado un método que consiste en lo siguiente, que al final de la negociación, y eso está dicho claramente en la agenda, como usted podrá ver en el punto sexto, habrá un plan general de ejecución de los acuerdos. Eso significa que efectivamente no todo lo que se acuerde se va a ir implementando porque sería imposible y menos asuntos que tienen que ver con cambios estructurales. Lo que sí dice la agenda es que determinado tipo de acuerdos que puedan ser de aplicación inmediata, pues lo será. ¿Cuáles son ese tipo de acuerdos? Aquellos que corresponden a la Constitución y que están reglamentados debidamente por la ley. Si existen acuerdos con el ELN que correspondan al deber del Estado, acabamos de mencionar uno, contrarrestar el paramilitarismo, ¿por qué no se podría aplicar de manera inmediata? En eso no pierde absolutamente nada el Estado si cumple con su deber. Ahora, habrá acuerdos que tienen que ver con transformaciones mucho más estratégicas que no podrán ser implementados de una manera inmediata, eso es evidente, y que, repito, quedarán contenidos en un plan de ejecución que solamente se podrá llevar a cabo cuando se termine el conflicto. Entonces, en eso hay que hacer una lectura cuidadosa y no presentarle a la opinión de manera irresponsable, como lo hizo el doctor Jaramillo, pues todo lo que se ha ido logrando avanzar. En segundo lugar, no es cierto que esté abierta la discusión sobre todo en el universo, en la agenda, sobre el modelo económico, lo divino y lo humano. No, ahí dice claramente lo siguiente, y yo recomendaría una lectura juiciosa de la agenda, de su preámbulo y de sus puntos. Dice que se hablará en el contexto y en el marco de la sociedad democrática del modelo económico y del régimen político. Es más, se dice que de eso se hablará de cuatro asuntos muy claramente explicitados también dentro de la propia agenda. El tema de democracia, el tema de soberanía nacional, el asunto de la corrupción y el tema de la protección del medio ambiente. Están claramente delimitados los asuntos. Y cuando se dice que es en el contexto de la sociedad democrática, pues obviamente eso implica que si llegara a producirse, por ejemplo, la exigencia en la mesa de que se cambie el sistema del capitalismo al socialismo, cosa que no se ha planteado en la agenda, pues obviamente eso sería imposible porque tendría que pasar por el sistema democrático que en nuestro caso tiene instituciones claramente establecidas. Si usted me lo permite, lo digo con toda claridad, permítame como... Claro, pero Senado, yo quiero que para profundizar en esto, en esto que usted nos está diciendo, ¿hasta dónde eso significa que si se plantea en la mesa entonces se podría hacer una consulta para saber si los colombianos quieren o no una constituyente? Si eso no se plantea en la mesa, entonces, ¿hay disposición del gobierno a abrir esa puerta? La palabra constituyente no aparece por ningún lugar en la agenda. Pero como usted bien lo señala, si se habla del régimen político y usted lo estaba diciendo desde la perspectiva democrática y pues si uno quiere revisar el régimen político colombiano desde una perspectiva democrática, pues es invitar a la gente a que vote si le gusta o no el régimen político que tenemos hoy. Pues esa es la democracia. Si hay una, digamos, si hay una serie de propuestas que deban pasar por ese tipo de mecanismos, pues se harán, obviamente, pero existe un Congreso de la República, existen consejos municipales, existen gobernaciones, órganos de decisión democrática en el país. Nadie está planteando que la mesa va a legislar o le va a imponer al país un modelo económico. Eso no ha pasado por la mente ni de los negociadores del gobierno, ni de los negociadores del ELN, ni por la cabeza de quienes están, digamos, como instancias superiores en este proceso, la comandancia del ELN y el gobierno nacional y el presidente de la República. Eso no está planteado. Pero... Quiero tocarle un tema que no se ha tocado hasta ahora con el doctor Jaramillo y quería preguntárselo a usted, y es el tema de los grupos que están inmersos en el narcotráfico, los que están en esta actividad ilegal y que tal vez serán llamados por otros gobiernos a la extradición. ¿Cómo se va a manejar esto con otros gobiernos? ¿Cómo se va a manejar en el ámbito internacional aquellas personas que estén inmersas en narcotráfico? En el punto quinto de la agenda figura el tratamiento de la responsabilidad penal de los miembros del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un asunto que no se va a omitir y obviamente tendrá que encontrarse una solución que será objeto de un acuerdo. Existen unos estándares desde el punto de vista de la justicia nacional y también de la justicia internacional que no pueden ser vulnerados. Es decir, habrá que hacer un proceso de acuerdo sobre la base de tener en cuenta esos estándares. ¿Qué modelo de justicia se adoptará? Pues obviamente habrá que llegar a ese punto. Ese tema se trata, repito, en el punto quinto, pero también en el punto cuarto en el cual hay una muy detallada exposición de cuál va a ser la aproximación y el tratamiento que hará la mesa al problema de las víctimas. Se habla claramente de reparación de carácter individual y colectiva, de una reparación integral. Se habla del tema de la verdad, que debe ser una verdad en la cual se asuman responsabilidades. Se habla del asunto de la justicia. Se habla del asunto de tener en cuenta el daño que se ha causado a la naturaleza, al medio ambiente, que también es, de acuerdo a lo que ha desarrollado la Corte Constitucional en su jurisprudencia más reciente, víctima del conflicto armado. Así que el tema de la justicia por ninguna parte está omitido o dejado a la deriva. Está claramente mencionado y tiene parámetros muy exactos y coordenadas muy precisas para hacer trata. Le voy a hacer una pregunta complicada, senador, para ilustración de los oyentes que no entienden muchos temas técnicos jurídicos puntuales. Si usted pone en una mesa, en una esquina, lo que se firmó con las FARC y lo que se está planeando en este comienzo de etapa de acuerdo con el ELN, ¿cuál diría usted que es la gran diferencia? Bueno, en primer lugar, yo no vería una especie de competición como la que entendí quisiera entablar el doctor Jaramillo sobre ambos procesos. Yo veo esto como un proceso complementario y en el cual hay que aprender de experiencias del pasado para intentar mejorar e intentar avanzar en la paz, que creo que es lo que nos interesa a todos y todas. En segundo lugar, yo creo que hay distintos enfoques y planteo uno que es un enfoque sustancial al cual no se ha hecho mención y yo creo que es fundamental. Como usted verá en la agenda y en el preámbulo de la agenda con el Ejército de Liberación Nacional, se habla de un acuerdo nacional para superar el conflicto armado y las violencias en Colombia. Un acuerdo nacional que va más allá del propio proceso con el ELN y que implica concitar todas las voluntades del mundo político, gremial y social para lograr concertar lo que se llamó en otra época en Colombia un acuerdo sobre lo fundamental. Creo que ese es un planteamiento muy serio al cual debiera otorgarse la importancia y discutirse porque creemos nosotros es un elemento sin lugar a dudas novedoso de esta agenda. Entonces, más que un proceso que sea superior o mejor, nosotros no tenemos semejantes pretensiones en la delegación del gobierno, lo que sí vemos es que hay aspectos distintos que tal vez no se podían plantear en otro momento como fue el gobierno del presidente Santos y que pueden contribuir a resolver los problemas que tiene el país y no se podían resolver porque ustedes recuerden que en esa época el uribismo y el santismo por ponerle un nombre a corrientes políticas que pues tienen un peso muy importante en la realidad del país pues estaban enfrascados en una polarización muy difícil hoy creemos nosotros que esa polarización se puede superar y que se puede construir un acuerdo que reúna a corrientes políticas como esas y otras en la búsqueda de una solución a los problemas que tiene el país Senador, muy amable y ojalá que esto salga bien Bueno, muchas gracias Julio Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Subtitulado por Jnkoil